¡Hey! ¡Fierre! ¡A bailar! ¡Conocido! ¡Amor! ¡Amorito! ¡Amorito! Compraré un camión cargado de leña Compraré un camión cargado de leña Para la cocina de María Morena Para la cocina de María Morena ¡Ay, de María Morena! Para la cocina ¡Ay, amor! ¡Muy grande! ¡Vamos a bailar! ¡Vacha! ¡Ay, de María Morena! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Hey! ¡Vicen! ¡Jú! ¡Voy! ¡Voy! ¡Yo! ¡Voy! 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 Hay que a los roguelios que no hay cosa más buena Hay que a los roguelios no hay cosa más buena Que baila el pambiche de María Morena Que baila el pambiche de María Morena Hay de María Morena que baila el pambiche ¡Tení un mambo! ¡Activo! ¡Tení! ¡Aprisiles! Oye la tambora, despertando, Anthony ¡Sube! ¡Caballique! ¡Acorrido! ¡Caballique! ¡Ja! ¡Bueno, Raúl! ¡Gafael Núñez! ¡El pesado! ¡Bueno, Raúl! Te digo el pesado, con mucha razón Te digo el pesado, con mucha razón Mencioname a Andy, en la grabación Mencioname a Andy, en la grabación Mencioname a Andy, sí ¡Sube! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Jijé! ¡Esa corra, Carmen! ¡Ai, gola! ¡Ai, gola! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Ahora swing, Anderson! ¡Vamos a darle swing! ¡Cacita! ¡Sube! ¡Oye! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!